Bueno, las previsiones son muy positivas, a pesar de que estamos renqueantes todavía de aquellos efectos que tuvo la sexta oleada, que todavía se va viendo como poco a poco se va quitando y la eliminación de las restricciones es muy positiva, pues también tenemos el efecto geopolítico con respecto a la escalada bélica en Ucrania, que también está afectando al sector, tanto en la parte comercial, por así decirlo, como también en la parte de costes, que se va directamente a la competitividad también de las empresas. ¿Se espera que los españoles viajen más a nivel nacional o más a nivel nacional? Hay muchísimas ganas de viajar y desde lo que estamos viendo es que el emisor nacional va también a ser un emisor importante en esta Semana Santa y desde luego estamos ávidos de recibirlos porque se ve que la tendencia es así. Tenemos un mix de turistas que todavía sigue en mayor preponderancia el emisor nacional que el internacional, a pesar de que el internacional también se está recuperando pronto. Muy preocupados con la subida de los precios, la actuación, el FG, ¿cómo va a afectar esto? Bueno, intentaremos que afecte lo menos posible, pero sin duda va a afectar, eso es lo que tenemos claro, el tema de la subida del IPC nos está afectando en toda la cadena de valor del sector, de todos los sectores, a nivel particular también a todas las familias y eso va a tener que ver mucho con la capacidad, con la necesidad, con la capacidad de ahorro, con las decisiones de compra, con las decisiones de salir de vacaciones y sobre todo también con los suministros. Estamos viendo como la escalada energética se está convirtiendo en un problema bastante grave en nuestra cuenta de resultados y sobre todo que esa inflación está llegando no solamente a todos los productos de la cadena de valor sino también a la subida de los intereses que probablemente se produzca y que sigan incrementando. Eso después de la salida de una crisis no es una buena noticia cuando tenemos desgraciadamente tantos préstamos que devolver debido a la financiación que hemos tenido que adquirir para poder sobrevivir esta época tan cruda en la hotelería y yo creo que en toda la economía española.